Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues estamos aquí emocionados, a la parque contentos. Hemos pedido también a Pepe que se una porque nos parecía súper importante este gesto de que éramos los tres que estuvimos en Roa e hicimos esta primera intención de hacer una declaración. Nos ha pasado, habéis hecho un trabajo súper intenso esta mañana, por lo cual queremos daros las gracias, sé que os hemos exprimido ahí un poco las neuronas. El trabajo que vosotras habéis estado sobra, nosotros también, en la parte de esta tallera. Creo que voy a recoger las mismas palabras que decía mi antiguo compañero Luis de la dificultad de la tarea. Hemos estado unos cuantos intentando sintetizar lo mejor posible todo. Seguramente haya cosas que no estén. Pero bueno, en dos horas creo que es algo razonable. Entonces, si hay que después matizar, añadir y corregir cosas, por supuesto que se puede hacer. Pero sí que, que sepáis también los que habéis venido nuevo, que esto ya lo hemos intentado varias veces y nunca habíamos conseguido aterrizar. Creo que lo hemos conseguido, entonces lo vamos a compartir con vosotros. Hemos creado una página que se llama declaraciondecoca.aulabras.com que ya está hecha, porque la traía en armazón. Y entonces lo que estaba haciendo es copiar y pegar. Y bueno, pues en cuanto acabemos vais a poder acceder y leerlo. Dentro de esa página está la declaración de Roa original. Los textos de la mesa de debate, por si teníais curiosidad sobre qué es lo que se ha debatido, qué se ha hablado. Mi intención también es hacerle fotos a los carteles y también ponerlo ahí. Y así ya se nos queda como un repositorio. También hemos tenido en cuenta todo el trabajo previo del año pasado, que estuvieseis el año pasado. ¿Os acordáis que estuvimos haciendo un trabajo también súper intenso? Y también, bueno, pues eso está encima de la mesa, que lo sepáis. Hemos intentado también que se reflejara, porque el año pasado también os hicimos trabajar tela. Y sin más preámbulo, doy paso a don José Juelva. Bueno, no, es chico. Ah, sí, el cono, bueno, como siempre, toda la parte gráfica preciosa se la demos a don César Poyacos. La declaración de Roa, no voy a cambiar de página, por si tarda en cargar, y entonces estamos aquí una hora esperando, pero el icono es una revisión y reformulación del icono original de hace 18 años, que era declaración de Roa, pásala. Entonces también se ha actualizado el logo, ¿vale? Después le podéis echar un ojo a cuál era, yo creo que lo teníais en el folletito, ¿no?, de ayer. Entonces, bueno, pues ya sin más. Bueno, para mí es un placer estar aquí después de lo de Roa y observar que el espíritu de Aula Blog, que se inició en Roa, continúa aquí en Coca, a lo largo de todo ese camino que hemos organizado y que nos comentaba Charo ayer, ¿no?, y ver la inteligencia colectiva que hay aquí, tan grande, todo el talento que hay, que yo creo que no hemos aprovechado al 100%, pero bueno, a un 60 o 70%. Bueno, y si aprovechamos más nos hecha. Bueno, voy a leer la introducción. Reconocemos que la efectiva incorporación a la sociedad de la información y la comunicación sigue siendo un objetivo prioritario para cualquier sistema educativo y para cualquier país. La institución educativa debe asumir la responsabilidad de conseguir la alfabetización digital y el acceso de la ciudadanía a los medios digitales. Sin embargo, la integración de los medios digitales necesita un impulso mucho más decidido por parte de toda la comunidad educativa. En ese sentido, y tomando en cuenta los aprendizajes hasta el momento, proponemos una actualización de la declaración de Roa que incorpore los siguientes aspectos. 1. Reafirmación del compromiso con los medios tecnológicos. Consideramos que es prioritario el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje de una manera transparente y funcional. 2. Valoración de los aprendizajes previos. Para innovar e integrar la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es esencial poner en valor y construir sobre la fortaleza de los aprendizajes adquiridos para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad. 3. Pacto educativo colectivo. Abogamos por un pacto educativo colectivo que promueva un enfoque unificado y coherente en la educación, más allá de los intereses partidistas y que sea impulsado por la comunidad educativa. 4. Capacitación y cuidado del personal docente. Es fundamental contar con profesionales capacitados y comprometidos, que sean apoyados y valorados en su labor de integrar la tecnología en el proyecto educativo de cada centro. 5. Actualización de estrategias metodológicas. Proponemos una actualización de los métodos y estrategias de trabajo para favorecer un cambio de mirada que fomente enfoques más abiertos, colaborativos e interdisciplinares. 6. Garantizar la equidad educativa. Es necesario asegurar que las instituciones educativas, independientemente de su ubicación o recursos, tengan acceso a los medios tecnológicos, para consolidar una educación equitativa y accesible. 7. Creación de redes de colaboración profesional. Impulsar nodos formales e informales para compartir y aprender de las buenas prácticas docentes. 8. Promover estrategias que pongan en valor el aprendizaje entre iguales, el conocimiento compartido y el aprendizaje a lo largo de la vida. 8. Evaluación y mejora continua. 9. Promover un sistema de evaluación rigurosa que asegure el desarrollo del plan digital del centro y proporcione a los equipos directivos estrategias para la mejora continua y la toma de decisiones. 9. Acompañamiento tecnológico. Atender las necesidades de cada centro en la dotación de medios y acompañarla de personal técnico especializado que promueva el uso seguro, crítico y responsable de la tecnología. 10. Responsabilidad en el uso de las tecnologías. Garantizar la sostenibilidad en el uso de los medios tecnológicos, fomentando una ética ecosocial alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Esto es todo. Gracias. Pues el aplauso para vosotros, ¿vale? Porque hemos intentado recoger todas las sensibilidades, las ideas y todo lo que habéis pensado, no solamente hoy, sino durante todo este tiempo que hemos llegado hasta aquí. Como veis en la página, pues tenéis la opción de firmar y nada, pues ahí simplemente es, pues el que quiera, pues pone su Twitter o instala, su nombre, firma y va a aparecer en una listita ahí de la gente que se adhiere a la declaración, ¿vale? Por supuesto esto lo hacéis si queréis, si os apetece, si os sentéis reflejados, aunque, por lo menos en la mayoría, ¿no? Aunque sea en la mayoría, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado. Ya teníamos en la cabeza, si vosotros también ya lo habéis terminado cansados, este ratito a mí ya me ha terminado fundir. Así que creo que seguiremos debatiendo, trabajando y seguro que consiguiremos hacerla más, mejor, ¿no? Hacerla crecer. Así que en próximos, ¿cómo dicen? En próximos capítulos seguiremos en ello, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.